con la presentación de Francisco Badaró, especialista con vasta experiencia en interconexiones TDM e IP. Él nos va a acompañar de manera remota y presentará el tema Casa de Budnes con análisis de los flujos de red con una comparación de superficies de ataque IPv4 por IPv6. Francisco, te doy la bienvenida. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Antes de nada, ¿pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hoy quisiera presentarles primero una herramienta comunitaria y un método para la calidad del sistema autónomo desde el punto de vista del operador de Internet y el ISP para auxiliar en el combate. Y junto con él, un rápido estudio de casos comparativo con la superficie de ataque para dos botnets específicas. no lo entiendo lo que dice, que es un monitor de IRA. El sonido está muy malo. Bueno, la presentación, yo trabajo con sistemas de comunicación, enrutamiento y seguridad. Soy profesor en algunas universidades en Salvador de Bahía y actualmente estoy trabajando en la empresa que se dio el tráfico para las comunicaciones, a ITS. ITS es un sistema autónomo, la S28186. Es un operador aquí de Salvador, Bahía, con un tráfico considerable de camada 2. Tiene un Tera y en su prefijo tiene más de 100 sistemas autónomos. El Team Sim Room, todos lo conocen. Es un excelente conocedor de servicios comunitarios con servicios de seguridad. Creo que todos aquí los que trabajan con ingeniería de redes deben conocerlos y utilizan casi parte de lo que son las buenas prácticas de utilización, los sistemas de Bogos, de la UTRS, lo que voy a presentar hoy, que es algo que no es tan conocido. Para eso preparé, que es el Nimbus, preparé una agenda para tratar tres puntos. La introducción, el estudio de casos que les voy a presentar y si tengo tiempo les voy a mostrar la herramienta y luego conclusiones y perspectivas futuras. Vamos a ver a la fundamentación teórica y aquí lo que estamos hablando es del conocimiento de sí mismo. Nosotros debemos conocernos el conocimiento antes de conocer el ambiente alrededor y más allá. El autoconocimiento es un principio filosófico al final. ¿Cómo es que yo te puedo conocer? ¿Cómo es que puedo conocer tu naturaleza si ni siquiera me conozco a mí mismo? Saber si la red integra una red que brinda servicios a cibercrimen o es algo que debería ser la preocupación de todos los operadores de red. Y aquí yo les traigo la máxima de Sun Tzu, que es conozcase a sí mismo y conozca al enemigo. Básicamente estamos hablando de un protocolo o de un conjunto de protocolos. ¿Cómo se los denomina los protocolos de flow? Son los protocolos de recolección de metadatos sobre el tráfico de redes. Así me gusta denominarlos a mí. El NetFlow, el SFlow, el JFlow y el FIX, que es el que suelo utilizar. Todos ellos proporcionan una gama inmensa de detalles sobre la red, incluyendo la posibilidad de hacer análisis de anomalías. Un detalle del protocolo IFIX y la RFC 71 y 72 es que es altamente expansivo, como por ejemplo con los templates. Los templates pueden utilizarse para una serie de cosas. Básicamente estamos hablando de utilizar los métodos de tráfico, los metadatos del tráfico para generar conocimiento. Conocimiento del tráfico de la red, relacionando sus metadatos, el flujo de red con la inteligencia de señal del Team Simroom. Básicamente tenemos el feed de comando de control, el C2 feed, que de hecho es un feed de investigación amplia que se actualiza cada 60 minutos. Tiene una serie de información. Una serie de información, uno que me gusta mucho es el IP Reputation Feed, que es una lista de reputación y de correlación de IPs con diversos tipos de funcionalidades. En resumen, como la red, tiene una red global de sensores distribuidos en distintos puntos y tiene una dimensión de más de 12 gigas. Entonces, tenemos el Bars, que es un servicio que brinda una correlación de estos feeds del plan de control con diversas botnets observadas. El contexto es todo. La idea es hacer el análisis contextual y la clave para un buen complemento de nuestra misión de ciberseguridad, que es identificar y combatir el enemigo. Ese enemigo es muy amplio y sabemos que la seguridad de la información es una guerra, no es una batalla, es una guerra constante. Entonces, sabemos que el crimen en general es una modalidad humana y el ciberespacio está sujeto al crimen, al delito, así como toda la sociedad humana también lo está. Que es también susceptible a los delitos cibernéticos, porque es una realidad innegable de la humanidad. Por lo tanto, el combate al cibercrimen es nuestra misión y debería ser una prioridad para todo operador de redes. Una obligación prioritaria y de responsabilidad de todo el sistema autónomo en la Internet, de todo sistema autónomo. Entonces, uno de esos varios enemigos o un conjunto de ellos son las botnets. Las botnets es un conjunto de bots, por definición, que son maliciosos, que son controlados de manera remota. Hay diversos tipos de ellos. La mayoría son denominados ecosistemas de malwares. Tenemos botnets que son estáticas para un fin específico. Eso no es cierto. Hoy en día hemos visto algunas finalidades, varias se suman a esto, como el robo de credenciales de información. Son botnets, information and credentials stealers. Botnets que sirven exclusivas para DDoS, para robar datos de malware. Nuestro propósito es identificarlos a los que han sido desarrollados para poder combatir el cibercrimen. Y tenemos un enemigo que esto, o sea, el propósito de las botnets dan soporte al cibercrimen y los utilizan para ataques en gran escala. La actividad de comando y control es el foco al que siempre me gusta de llamar la atención en estas presentaciones. El comando y control es un tipo de control remoto que se hace a través de distintos tipos de canales, como vía HTTPS, Tor, Telegram. Y esto debe ser combatido. Les traje algunos datos también para presentarles algunos datos globales que están en la pantalla. Los 10 principales de los peores países con botnets. Aquí destaco a Brasil, que cuando hice una penetración en 2020, estábamos en el lugar número 6. Y si no me falla la memoria, estamos en el octavo. Por lo menos mejoramos un poquito. Además, tenemos los 10 peores ISPs en cuanto a botnets, que mantienen directamente la actividad de comando y control. Y sistemas autónomos, también los 10 peores en cuanto a que mantienen en sus estructuras tantos bots como otros problemas de comandos y control. Que en gran parte, ellos mismos no tienen conocimiento de lo que está sucediendo. Y enseguida les traigo datos reales del AS2886, haciendo una comparación entre IPB4 y IPB6. Los detalles que tenemos aquí, tenemos en la parte superiores de IPB4, en la parte inferiores de IPB6. Y de hecho, podemos observar en los cuadros un informe rápido de las actividades maliciosas en 24 horas y en IPB4. Veo 195.000 eventos. Si yo amplio este gradiente a 30 días y no 24 horas, entonces tengo 1.200.000 eventos. Hubo un pequeño cambio en el enrutamiento de sistemas autónomos que están siendo el origen de esa malignidad. Son los llamados ofensores. En IPB6, a su vez, observamos, vean, el mismo informe. Yo mantuve aquí los 9 principales. Ni en 24 horas ni en 30 días, no llegué a observar en IPB6 más que 3 sistemas autónomos ofensores. Y en el reporte de 24 horas, en 272 eventos, eran solo 2 sistemas autónomos. Ampliando este reporte a 30 días, consigo observar 3 sistemas autónomos y 1.4.000 eventos. Entonces, aquí tenemos que destacar la diferencia entre la superficie de ataque entre IPB4 y IPB6, que es un reflejo evidente, en mi opinión, de la baja adopción de IPB6 en Internet. En todo el mundo, todas las partes interesadas, ISPs, empresas, y los diversos ACNs y los demás sistemas autónomos, esto refleja la baja adhesión a IPB6. Al final, tan solo un comentario en este contexto, en este caso, yo no me enfoqué en las comunicaciones usando el protocolo de autor para hacer el capsulamiento. Y eso puede ser un tema para una nueva presentación. Eso no lo tuve en cuenta. ¿Cómo podemos entonces cumplir nuestra misión, que es combatir los botnets para mitigar las actividades maliciosas del cibercrimen en nuestra operación, en nuestros ISPs? Destacando que este combate tiene dos beneficios, o un beneficio doble. O sea, es una colaboración comunitaria, colaborar con la Internet, con la sanidad del ecosistema. O sea, luchar juntos por la ciberseguridad. Eso es una tarea comunitaria, conjunta, para mejorar el ecosistema global. Pero también me gusta mostrar el beneficio que trae para el sistema autónomo. O sea, uno debemos darnos cuenta de que si voy a combatir un sistema de malware, una botnets, un robo de credenciales, un robo de informaciones, voy a mejorar la credibilidad de mi operación. Entonces, la idea de combatir el cibercrimen o ciberdelito tiene dos aspectos. Hay dos puntos a observar. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos que identificar a los actores involucrados, son redes o hosts que estén involucrados. También las víctimas y los agresores, los dos. Tenemos que correlacionar la actividad de malware con los eventos de las redes. Eso es algo muy complejo. Y para eso vamos a proponer un método. Y al final también tenemos que construir el conocimiento del tráfico de nuestra red para entonces contener la actividad maligna en su infraestructura. En estos tiempos de incertezas, ¿cómo es que hacemos para trabajar? Brindamos toda la información detallada sobre el tráfico de red, contextualizando la ciberseguridad y combatiendo los botnets. Los botnets son un ejército del cibercrimen. Yo siempre busco alentar que una manera eficaz de combatir los botnets es cortando la comunicación de comando y control. O sea, cortando esa comunicación de comando y control, entonces voy a aislar la botnet. Puedo dejar un bot que está en mi red, integrando, por ejemplo, un ecosistema de botnet específica, MRI, especificando un ataque de DDoS contra una empresa específica. Yo corto la comunicación de comando y control de esa botnet con mi red, entonces identificando a los actores y las amenazas. Y con eso, además de cuidar mi tráfico también, voy a cuidar mi ancho de banda. ¿Cómo es que lo hago? Con estrategia, con inteligencia y con conocimiento. Y también con el auxilio de una herramienta, que es el tema 2 que voy a desarrollar, que es la solución propuesta por TeamSim Roonimbus. Es una solución gratuita para socios basada en V. Es un sistema basado en Kibana. Y Elasticsearch es un servicio comunitario. Como ya dije, cuanto mayor el número de miembros, más eficaz va a ser. Como ya dije antes, la idea es que los socios más fuertes del proyecto puedan colaborar. Esta solución exige un contrato de confidencialidad entre ambas partes y el proyecto es que va a realizarse la contextualización de los metadatos de este socio con los mecanismos de inteligencia, de señales de botnets, inteligencias y controller y malware. Eso va a devolverse al socio en una interfaz gráfica apoyado en un archivo ELK y en un Kibana. Entonces, con eso, él va a poder ver la visibilidad de su red, todo el tráfico malicioso que pasa por ella correlacionado con sus propios metadatos. Lo que va a visualizar, lo que va a ver, que les voy a mostrar aquí, es principalmente el metadato del socio en el caso, que es con el proveedor de tráfico o la inteligencia de la señal con los filtros que utiliza aquí. Bueno, son filtros sencillos, todo el filtrado es sencillo, está a un clic de distancia y se hacen los histogramas y hay diversas posibilidades de filtros que se pueden poner. Yo voy a explotar algunas. La idea es hacer una lista de las amenazas activas y tomar la decisión de si los van a reportar o si lo van a exportar, si se lo van a mandar a la autoridad nacional. Y un detalle es que los eventos pueden exportarse vía API y se pueden relacionar vía JSON. ¿Cómo se integra ese proyecto? El primer requisito es ser un sistema autónomo en Internet, o sea, una CN. El segundo es firmar un NDA, que es un acuerdo de no confidencialidad con el socio, y el Team Seinbrook para la confidencialidad. Y hay finalmente la configuración, para eso se les da asistencia, para el envío de metadatos al proyecto, repitiendo que todos los protocolos de metadatos, NetFlow, su versión 5, 7 y 9, IpFix, SFlow, JFlow, NetStream, todos son soportados. Bueno, ahora lo que yo pensé fue hacer una demostración. Para que ustedes puedan tener una idea general de cómo utilizar la herramienta. Entonces voy a interrumpir lo que estoy compartiendo en la pantalla, y ahora voy a compartir la pantalla con la herramienta. Bien. Creo que están viendo mi pantalla con la herramienta, con el dashboard de la herramienta. Bueno, aquí tenemos la interfaz Kibana. Aquí tenemos la interfaz Kibana. Tenemos varias opciones, 10 opciones. Tenemos el dashboard para el análisis del tráfico sobre, por ejemplo, un NOG, que es aquella función básica. No me voy a enfocar en esto en este momento, pero bueno, el socio también puede utilizar la herramienta para hacer esa clásica medición de hacia dónde va su tráfico. O sea, la herramienta proporciona tanto funciones de NOG como funciones de SOC, que son las que yo voy a enfocarme ahora. Voy a repetir el reporte que habíamos hecho, el reporte de 24 horas. A ver, voy a refrescarlo. Bien. Aquí tenemos el reporte de 24 horas. Exacto. Recordando que esto es tráfico real. Es un tráfico que está ocurriendo en este momento. Es un reporte de 24 horas. Voy a filtrar aquí para que ustedes vean los filtros. Este es el área de alerta. La interfaz gráfica es muy intuitiva. Vemos puertos de entrada, puertos de destinos. Vemos los principales sistemas autónomos, principales IPs y así sucesivamente. Entonces, voy a sacar, por ejemplo, los eventos de SCAM que son externos, perpetuando network SCAM en la red, que lo voy a clasificar como poco relevantes. Y voy a retirar también el de los home pods que posiblemente ocurran a través de bots que están infectados dentro de mi ambiente. Recordando que el ambiente es un pool de prefijos de más de 100 AS. O sea, es un pool muy grande. Entonces, voy a dejar aquí tan solo el tráfico de botnets en las últimas 24 horas. Tenemos cerca de 16.000 eventos. Entonces, voy a filtrar alguno específico que es de conocimiento de la mayoría, que es el MyRai. En 24 horas no tuve ese tipo. Entonces, voy a tomarlo para sacar esta botnet que es de robo de credenciales, 14.000 eventos. Y aquí abajo podemos observar todos los eventos, esos 14.000 eventos listados. Y el operador puede filtrar y tomar la anotación del JSON y saber la IP ofensora, el AS ofensor. Y, por ejemplo, puede usar este IP y hacer un bloqueo. Y entonces puede hacer el mismo comparativo con la superficie en IPv6. Solo para analizar la demostración, 14.000 para IPv4 y el mismo reporte para IPv6 son 236 para esa misma botnet. Y acá me doy cuenta de que en este reporte toda la actividad está yendo hacia Telegram. Y aquí están los mismos eventos, solo que en IPv6, el ofensor, voy a ver acá con JSON, la anotación JSON, la demostración del sistema autónomo ofensor, el ofendido, que es un cliente. Y con esto, debido aquí al tiempo, voy a terminar la presentación por acá. Les agradezco mucho a todos, principalmente a la CNIC por el apoyo que me dieron. A pesar de que no haya logrado hacer el viaje por razones de salud, agradezco a la CNIC su apoyo. Le agradezco también al Team Siron por haberme permitido desarrollar este proyecto y su apoyo. Y también por haber podido presentar y estoy a disposición aquí para preguntas y respuestas y cualquier duda en cuanto a la herramienta. Qué bueno que no haya podido estar con nosotros. Y bueno, abrimos el micrófono para preguntas, si es que hay en sala. Si no tengo una en línea. Mientras alguien se anima a venir al micrófono, voy a hacer una pregunta que tengo en línea, que viene de Henry Godoy. Y dice, me van a tener que perdonar mi portugués, que es muy mal. Ya saben. Parabéns, Badaro. Felicitaciones, Badaro. Muy buen trabajo. Es difícil encontrar datos comparativos porque no pueden, hay quien no los comparte. En su opinión, ¿estamos protegidos contra usos usando IPv6? De ningún modo, de ningún modo. La protección, en mi opinión, que el uso de IPv6 puede dar una falsa sensación es justamente porque, por la mala exploración de la superficie de ataques. Los casos en IPv6 son pocos. Entonces, yo no quisiera correlacionar el uso, la implementación de IPv6 con un tema de seguridad. Incluso en mi investigación, no es exactamente eso lo que observé. O sea, yo ya hice ensayos de ubicar algo vulnerable en doble pila. Y el IPv6 con IPv4 y IPv6. Y que, en realidad, en IPv6 el sistema de barrido para las respuestas no son eficientes. O sea, en realidad respondió mejor IPv4 que IPv6. Entonces, no diría que la superficie de ataque en IPv6 es menor o que la seguridad tiene que ver con el protocolo. Pero, no, yo lo asocio a la baja adopción de IPv6. Te agradecemos mucho. Un aplauso para Francisco. Y Sandra. Muchas gracias.